en el interior profundo de Uruguay. En Carmelo nací, crecí, soñé y me enamoré. La vida era tan diferente, lejos de la capital y lejos ahora en el tiempo. Éramos muy pocas las familias judías y de a poco se iban trasladando a Montevideo. Hasta un momento que nosotros éramos los únicos de la POD. Obviamente tomamos, como costumbre de Carmela nuestra, como la de los reyes madres. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Poníamos pastitos del cordón de la vereda y agua para los camellos. Recuerdo una noche especial. Sentaditos todos, mis hermanos y yo, en el pretín de la juguetería para elegir los juguetes. Yo elegí la muñeca más sernosa, cabecita de losa, con sus bracitos y sus piernas. Abrí y cerraba los ojos y mira, la guardé muchos años. Hasta que un día, hace no mucho, uno de mis nietos me dijo, Abuela, ¿por qué tenés ese chuki? Casi me infarto, ahí iré a mi nieta. Cuando llegaban las fiestas tradicionales nuestras, muchos años veníamos a Montevideo a la casa de nuestros abuelos. Mi abuelo Elías Rueck era muy religioso, era jacán, y él se destacaba en los rezos en la sinagoga que está ahora en la calle Francine. Asistíamos a esa sinagoga hasta hoy, yo voy ahí, que tiene la particularidad en aquel entonces de convocar a los judíos de Abraham, de Egipto, de Marruecos, de Elano. Otros años, no, no viajábamos. Comprábamos material de lectura y no salíamos de casa, hasta que veíamos la primera estrella. O escuchábamos en la radio, escuchábamos radios porteñas, que decían, se retiran los primeros fieles de la sinagoga. El saldo de las armas fue maestra rural. Supe vivir sin electricidad y sin agua corriente. Ahí cuando llovía nos quedábamos aislados, hasta que algún vecino podía abrir la huella en el camino. Ahí descubrí el campo. Ahí aprendí a amar. Y después pasé a Montevideo. Con los años, con los nuevos amigos, con la presencia de Israel más cercana, con el idioma hebreo, con los rikudíes, todo fue tomando otra dimensión. Fui creciendo, evolucionando y me fui enamorando de casi todo lo israelí. Siento rikudíes y esa pasión, arme en mi pecho hace veinticinco años que me hayo. ¿Y en mi idioma? Tengo tres hijos. Tengo tres hijos. Los tres tienen nombre hebreo. Tan solo una palabra hebreo me llega al corazón, me llega al alma. Tan solo la palabra hebreo me llega al alegro. En Mishmagi